...47 meses después de la muerte de sus hijos... ...los padres de Emin y Pisli siguen sin saber qué ocurrió... ...han vuelto a concentrarse en el Palacio de la Asamblea... ...para pedir justicia... ...y quieren saber en qué se han equivocado... ...para que nadie los escuche. ¿Creen que hacemos mal o tenemos que hacer alguna otra cosa?... ...me gustaría que nuestros gobernantes nos dijeran... ...qué deberíamos de hacer, qué estamos haciendo mal... ...por qué no se ponen en contacto con nosotros... ...por qué no dan una respuesta. Los dos hombres están agotados... ...pero tienen claro que no cesarán en su lucha... ...este mes viajarán a Madrid... ...para tratar de buscar respuestas... ...en el Congreso de los Diputados. Nuestra idea es ir a Madrid... ...ya que nuestros gobernantes no... ...están en el Senado, están en el Congreso... ...no nos dicen nada, no hacen ninguna pregunta... ...y pues no sé, tendríamos que buscar otra puerta. Los progenitores de estos dos jóvenes... ...sienten que han sido abandonados... ...por su gobierno y por el marroquí... ...y no entienden por qué no se ha hecho justicia... ...con la muerte de los dos muchachos. Y la verdad es que estamos muy desilusionados... ...con parte de nuestro gobierno... ...con el gobierno marroquí... ...yo excepto con el pueblo de Melilla... ...con la prensa que siempre está ahí con nosotros. En un mes se cumplirán cuatro años... ...del fallecimiento de Emini Pizli... ...cuatro años de un silencio que cada vez pesa más a sus familias.